En todas las unidades de la institución se realizó la ceremonia de reconocimiento al personal civil que integra la Fuerza Aérea, instancia en la cual los aviadores civiles fueron condecorados con un distintivo de solapa por haber cumplido 10, 20 y 30 años de servicio ininterrumpido en la Fuerza Aérea de Chile, gracias a su trabajo, profesionalismo, compromiso y lealtad, contribuyendo con el engrandecimiento del país y de la FACH. En la base aérea de Colina, la Fuerza Aérea inauguró el Grupo de Mantenimiento de Helicópteros, actividad presidida por el comandante en jefe de la institución, junto a integrantes del alto mando, además del personal que estará a cargo de operar esta unidad, la que tendrá como misión la operatividad de los helicópteros UH-412 de la institución, a través de la ejecución de inspecciones periódicas con altos estándares técnicos y logísticos. La Dirección de Operaciones, dependiente del Estado Mayor General y el Grupo de Aviación Nº 7, asentado en la base aérea Cerro Moreno de Antofagasta, conmemoraron un nuevo aniversario. De igual forma, en todas las unidades se recordó el Día del Reservista, ocasión en la que se resaltó el valioso aporte que hacen los integrantes de la Reserva Aérea a las unidades de la FACH, poniendo a disposición del país sus capacidades profesionales y técnicas, junto a su vocación como aviadores militares. La Big Band de la FACH realizó un concierto inclusivo en el Teatro Municipal de La Pintana, pensado y creado especialmente para menores de edad con capacidades neurodivergentes. Asimismo, los músicos institucionales tuvieron una destacada participación en el matinal de TVN, con motivo de la Gran Parada Militar 2024. Durante el décimo segundo encuentro Summit País Digital, el director espacial de la Fuerza Aérea de Chile, General de Brigada Aérea Aire, Luis Felipe Saez, realizó una presentación sobre el Programa Espacial Nacional, en la que se dio a conocer sus beneficios y contribución al desarrollo del país. Integrantes de la Fuerza Aérea tuvieron una destacada participación en la décima versión de la prueba deportiva Mountain Bike Carlo de Gabardo, la que contó con casi 2.000 competidores nacionales e internacionales, que se sumaron masivamente a este desafío por los cerros de Huelquén, en la comuna de Paine. Música Música Música